Yo cuando me planteé cómo hacer la presentación, pues lo cierto es que hablar yo de los exiliados cuando después va a hablar de una persona más capacitada que yo, pues no lo creía Y curiosamente, pues hace escasos minutos, el amigo Florendima me ha mandado por favor electrónico una cosa muy interesante de la que os voy a leer unos párrafos que tienen mucho que ver con los exiliados con exiliados y cómo se ha tratado a los exiliados fuera de España y dentro de España En esta ocasión es un discurso, que por supuesto lo voy a leer entero, solo algún párrafo significativo cuando en Bovigny, en Francia, pues se inaugura una calle en honor a los republicanos españoles algo que hasta ahora en España parece casi impensable Y la alcaldesa, pues, decía en su párrafo, dice A la tercera del 24 de agosto de 1944, una pequeña vanguardia de la segunda división brindada del general Leclerc se ablandó hacia París, insurgente, pero que seguía ocupada por los alemanes y alcanzó el ayuntamiento Los 15 brindados tomaron posición para defender el Comité Nacional de Liberación que se había instalado allí Los parisinos que habían acudido se extrañaban de descubrir los nombres de esos brindados Madrid, Guadalajara, Brunete, Guernica, Teruel e incluso Don Quijote Son los vehículos del teniente Amado Granés, quien soñaba con la restauración de la República en España El sargento Campos, anarquista evadido de España, jefe de comando en los cuerpos francos de África Del sargento, jefe de cartel, aragonés de Zaragoza, matador bajo el nombre de la lista segundo Venderano de la región Enginado, nacido en México, de madre india y de padre español Alistado a los 15 años en la fila republicana De Juan Reiter, de origen alemán, antiguo jefe de batallón del ejército republicano español Evadido de España De Carino López, marinero pescador gallego, quien después de la desmandada de los republicanos Llegó ahora en una pequeña chaluca Y me parece que esto es un ejemplo de algunos de los exiliados que hubo Tras la finalidad, la guerra civil española Y sin duda cada uno de ellos tiene una historia muy diferente Algunas seguramente dignas de las mejores películas Pero curiosamente esta misma alcaldesa También en una parte de su discurso Hace referencia, como trató también Francia, a esos exiliados Y de cómo olvidar las de las retiradas Esas centenares de miles de mujeres, de niños, de soldados, de santos Aforados, estremeciéndose de frío, de hambre, heridos a enfermos Andando, hormigueros humanos de desesperanza y de miseria Hacia la esperanza que representaba para ellos, para vosotros Francia Esta os acogió como bandidos Hacinados en campos abandonados con vuestra hambre, vuestra sed Sin cuidos, sin cobijo Entregados a los viejos, al tifu Muchos de vosotros murieron Los blindados de la liberación que conducían en el combate Hubieran podido llevar otros nombres Los de Argelet, del Verner, del Buz, de Aldé, de Brown, de Sefort Todos esos campos de concentración del suloeste Donde la Francia entonces os acinó Entonces, simplemente con esto Hacer un reconocimiento A la parte Digamos más gloriosa Y la parte Más escabrosa Que conllevó Pues El exilio a muchos republicanos En cuanto Al ponente Pues decir que es José Miguel Castillo Compañero nuestro de Izquierda Olida En Yecla Donde es portavoz del grupo municipal Y coordinador también de Izquierda Olida de Yecla Izquierda Olida Verde He licenciado En historia de la Universidad de Murcia Autor del libro Memorias de un luchador antigenquista Ha realizado múltiples publicaciones En revistas Especializado sobre todo En América Latina Especialmente en Chile Allende Y el golpe De Pinochet Imparte clausen Claes en el aula de mayores De la Universidad de Murcia De historia de América Es director de la colección de libros De la editorial germanina Temas murcianos Lo referido a memoria histórica Ha impartido múltiples conferencias En diversos países de Hispanoamérica Sobre la guerrilla antifranquista El Maki En Cuba En Argentina Y en Chile Y una de las causas principales Por las que le hemos traído esta noche Es porque Ha sido Aluno discípulo de Juan Andreo Y amigo también del mismo El hecho de 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 traerlo como Persona Allegada a Juan Andreo Es porque Juan Nos comunicó A raíz de De las conferencias Del año anterior Su Predisposición A colaborar En En impartir alguna conferencia Este año Así lo teníamos Previsto Pero Lamentablemente No ha podido ser así Y por eso De alguna forma Hemos querido Rendirle Un pequeño homenaje A la persona Allegada Sin más Le paso la palabra A Dios Buenas noches A todos Y a todas Las asistentes En este caso Quiero Iniciar Con simples agradecimientos En mi caso Estoy aquí como Representante Como secretario general Del partido socialista En Armada de Murcia Entonces estos agradecimientos No podría sino Comentar Con el Conferenciante Con José Miguel Castillo Agradecimiento Que extendemos A su hermano David Compañero del PSOE Responsable regional De juventudes Socialistas También El agradecimiento Porque vienen Desde Yecla Vienen Desde el norte De la región Desde bastante lejos Tendremos que Doblele Por lo que es La visita Que históricamente Ha sido Una de las Agrupaciones Más importantes Que ha tenido El PSOE A nivel nacional Como muestra Data Que a mitad De los años Sobre mil De los años Era la tercera Agrupación Más importante De España Por supuesto Era la más importante En la región Que han tenido Históricos dirigentes En la época republicana Y también Algunos de ellos Exiliados Como supongo Que también Comentará Después José Miguel El agradecimiento Como hicimos El pasado jueves A Izquierda Unida Verdes De Alhama Por aceptar El hacer Compartido Estas actividades Culturales Informativas Educativas Como queramos Decirle Y también En especial Un poco A Chencho Sobre todo Porque ha sido La persona Que más ha estado Trabajando En el tema De esta exposición Que quedará Para la historia Por esa brevedad Pero sobre todo Por esa capacidad Pedagógica Que ha podido tener Para la que Hayan podido Verla También El agradecimiento A Cero Extensivo A los músicos A los músicos Y a los poetas Que intervinieron El pasado domingo En los actos De conmemoración Del día 14 Creo que le dieron Un toque Un toque cultural Un toque Distinto Que Esperamos Que se siga Manteniendo En el curso De los años Para Aquellas Personas Que intenten Hacer ver Que a través De estos actos De conmemoración De una época De la cual Podemos extraer Muchas enseñanzas Para el futuro Y para el presente También Para aquellas personas Que quieran extraer Elementos negativos No sé No sé De dónde Van a poder Sacar argumentos Esos argumentos Negativos Agradecer Por supuesto También La asistencia Familiares Familiares Y amigos Profundos De Juan Andréo García Porque Esta propuesta Esta segunda conferencia Conjunta Con PSOE De PSOE Izquierda Unidad de Lama Al menos De nuestra parte Queremos Queremos Que se arranque Este año Con una especie De memorial El recuerdo Siempre Al que Ha sido Y es Nuestro más Insigne Historiador Y no lo podemos Hacer de otra forma Este primer año No podemos comenzar De otra forma Que no fuera Con su gran Pasión Laboral ¿No? O su gran Pasión Historiadora Con Latinoamérica Entonces creo que Lanzamos muchos De los aspectos Que para él Han sido Apasionantes Y esperamos Que en próximos años Otros dos aspectos En los que estaba trabajando Como puede ser La figura de la mujer La figura de la mujer O la figura de la familia En el entorno latinoamericano Que puedan ser Elementos De conferencias Elementos De pedagogía De experiencias Que nos puedan servir Para quienes Tenemos una serie De inquietudes comunes Y llegado el caso También Tenerlas presentes En lo que es La acción Política Y la acción pública Y este acto Creo que tampoco No podía ser En otros sitios Sino en la Casa de la Cultura De Alamo Porque yo creo que Juan era el nombre De vasta cultura Pero sobre todo Con un concepto De cultura popular De cultura de apoyo Como me han comentado Y recordado Dirigentes Compañeros suyos En los años 80 De cultura de apoyo De cultura de la calle Para la gente Para la gente del pueblo Para la gente de su pueblo En contraste En contraste En contraposición Con esa cultura Paternalista Y controladora Que gusta ofrecer Para la derecha De este pueblo Y de esta región Este fue su concepto De gestión cultural En su etapa política Como concejal Con el PSOE De cultura Y festejos Entre 1983 y 87 Donde aparte De tres cosas De resucitar La festividad De los mayos Gestionar la cultura Desde el Ayuntamiento Con un apoyo A esas iniciativas Comunales Ese es su principal legado Y bien que puede tener Claro Que lo tenemos Y lo tendremos Muy presente Para el caso En un momento determinado De tener alguna vez Responsabilidad De gobierno En Alago En agradecimiento A señalados A todos los asistentes A este acto Y en memoria De Juan André Dos y más preámbulos A la palabra De los conferenciantes No sin antes Eso Pedir un fuerte aplauso El recuerdo a la persona La figura Y la obra De nuestro compañero Juan André García